En Noticias Locales hablemos sobre la reactivación de actividades de la Corporación Deportiva Zona Páramo en el municipio de Sonzón y en la región. La Corporación Deportiva Zona Páramo retoma sus actividades e impactos para Sonzón y la región en este 2024, con procesos de base fortalecidos y participaciones en importantes eventos regionales. La idea es darle inicio, retomar nuevamente los procesos que traemos con la Corporación Deportiva Zona Páramo, en donde este año venimos cargados de sueños, venimos cargados de mucha motivación, en donde traemos cosas nuevas, tenemos un grupo de trabajo excelente, la cual todos hacemos parte de la Universidad de Antioquia, nos estamos preparando arduamente para brindarle los mejores servicios a toda la comunidad sonsoneña, incluso toda la zona de Páramo. De enriquecimiento motriz, donde vamos a tener como una articulación a cada secuencia, a cada edad o a cada proceso que se va teniendo. Anteriormente solo era fútbol base, pero creemos que el pilar para todo es tener un buen enriquecimiento motriz, partiendo de ello, seguir con el proceso de fútbol base y obviamente poder tener la participación en los diferentes torneos que se activan en el Oriente Antioqueño, incluso en el departamento como tal. Las inscripciones se encuentran abiertas para los niños y jóvenes que deseen participar en los procesos de la Corporación, que además de lo competitivo, privilegia el impacto social. No, invitarlos también a que hagan parte de la Corporación, todos sabemos que somos procesos legalmente y de otra muy buena manera, trabajamos por el bien de la comunidad, sabemos que el tejido social nos importa mucho, todos los entrenamientos van a ser dedicados específicamente al mejoramiento de los niños y acerca de la mensualidad, sí, vamos a tener un costo, mientras estén acercando con cualquiera de los compañeros del grupo de trabajo, les vamos a ir brindando la información. La Corporación Deportiva Zona Páramo está integrada por un cualificado grupo de jóvenes sonsoneños que intervendrán en diferentes áreas del deporte. Bueno, mi nombre es Alejandro Rendón, hago parte del grupo de la Corporación Zona Páramo, esta vez pues vamos a empezar mucho a enfocarnos en los nuevos modelos de aprendizaje, los nuevos métodos de entrenamiento que vamos a tener con los niños, es hora de empezar a fortalecer todos esos procesos para que conlleva un mejoramiento, no solo de los niños, sino también de los padres de familia, para que van en ellos una mejora. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Cardona, hago parte del grupo de trabajo de la Corporación Zona Páramo, y estoy más que todo enfocado en los porteros. El proceso tendrá como un enfoque de la iniciación deportiva, y en base de Vaya Progresando trataremos de enfocarlo al fútbol base. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Ocampo Salgado, hago parte del equipo de trabajo de la Corporación Zona Páramo, el cual ya pues hemos venido trabajando en años anteriores. La idea es seguir fortaleciendo los procesos, ya que tenemos un equipo de trabajo muy profesional, el cual cumplimos diferentes roles, y no, esa es la invitación a que todos los niños hagan parte de este programa.